Dicen que el que nada debe, nada teme, pues algo temía el gobierno de López Obrador que hizo un enorme esfuerzo por escondernos los contratos millonarios con los que benefició a las empresas de los amigos íntimos del hijo del presidente Andy, Andrés López Beltrán. Nos trató de esconder la información 36 veces. Esta semana publicamos en Latinus la investigación sobre la red de tráfico de influencias articulada por el hijo del presidente López Obrador. No es que el hijo del presidente tenga amigos empresarios, no. Es que armaron un esquema de empresas para simular que son competidores, pero en realidad comparten socios, directivos, hasta dirección. Y armaron todo para quedarse con millonarios contratos del gobierno, para aprovechar las influencias en el gobierno del papá. El negocio más emblemático, el que están haciendo en el aeropuerto de Texcoco, que paradójicamente López Obrador dijo que canceló por corrupción. Después de que se reveló la investigación de Latinus, el presidente la minimizó. Dijo que no tenía nada de malo. Bueno, pues si no tiene nada de malo, ¿por qué el gobierno escondió 36 veces los contratos que Latinus solicitaba y solicitaba vía transparencia? Si no tenía nada que esconder, ¿por qué lo escondía? Hoy le vamos a mostrar el tortuoso camino que durante nueve meses tuvieron que seguir nuestros colegas reporteros para hacer esta investigación. Nueve meses en los cuales el gobierno de López Obrador trató de ocultar los contratos de las empresas de los amigos de Andy. La nota es de Monserrat Peralta y Julio Astorga. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, evitó entregar información completa de las obras en las que participan las empresas de los amigos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Desde hace nueve meses, Latinus realizó más de 50 solicitudes de información vía transparencia para obtener documentos relacionados con las adjudicaciones directas, licitaciones, contratos, compras y subcontrataciones en las que están involucradas organismo promotor logístico, AZ Gerencia de Proyectos, B Arquitectos y Grava y Arena, que forman parte de la red de empresas dirigidas por prestanombres y socios de los amigos de Andrés López Beltrán. En estas solicitudes, la Sedatu respondió que no encontró la información en al menos 17 ocasiones, y en 19 hizo una entrega parcial de datos, incumpliendo las leyes en materia de transparencia. Además de participar en concursos públicos, estas empresas fueron beneficiadas a través de subcontrataciones que se hacen desde la gerencia y supervisión de los proyectos, así como desde las constructoras. En algunos casos, instalaron mobiliario urbano y recreativo en las obras. La Sedatu no entregó a Latinos los documentos relacionados con las subcontrataciones de su programa de mejoramiento urbano, argumentando que no tiene esa información a pesar de que la ley le obliga a contar con ella. La secretaría encabezada por Román Meyer Falcón tampoco ofreció la documentación de todos los contratos y anexos firmados dentro del programa de mejoramiento urbano, la cual fue solicitada por Latinos. Después de un proceso que implicó más de 30 correos electrónicos, llamadas y visitas a sus oficinas en las colonias Condesa y Guapas en la Ciudad de México, la Sedatu se comprometió a entregar la información de manera digital, lo que nunca sucedió. Pese a que se promovieron 13 recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencias, donde determinó que la Sedatu debía entregar la información, en cinco casos no cumplió con la resolución. En los primeros dos años de la administración del presidente López Obrador, esta secretaría transparentó en una página de internet los documentos de las obras que realizaba en decenas de municipios del país. Sin embargo, desde 2021 comenzó a retirar poco a poco la nombres de las constructoras, los contratos y los papeles relevantes de los proyectos. Esta opacidad coincide con la entrega y asignación de proyectos a las empresas de los amigos de Andrés López Beltrán, que comenzaron a recibir recursos públicos con mayor frecuencia desde 2021. Para junio de ese año, Alejandro Castro Jiménez Labora, proyectista del nuevo malecón del río Gricalva en Villahermosa, acompañó al presidente López Obrador en un recorrido por la obra. La presencia de Jiménez Labora en este proyecto es un misterio. Ni la Sedatu ni la Secretaría de Obras de Tabasco entregan a latinos documentos sobre la remuneración y las responsabilidades que tiene el amigo del hijo del presidente López Obrador. Al responder a diversas solicitudes de transparencia, ambas secretarías argumentaron que la información solicitada es inexistente. La Sedatu también ha ocultado datos relevantes en los documentos que se encuentran disponibles en la plataforma Compranet. Ahí ha borrado los nombres de proyectistas, diseñadores, ingenieros, arquitectos y peritos que deberían aparecer en los planos, renders y plantas arquitectónicas y documentos técnicos de los proyectos.